Te viniste contento de Rosario, de este provincial, con una buena actuación, ¿no? ¿Cómo te va? Bueno, buena noche a todos, la verdad que sí, no me esperaba estar en este segundo puesto del provincial y bueno, la verdad que muy feliz por el torneo. Primero contame cómo te llega la posibilidad de participar de este provincial individual, representando a la asociación Amtron, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la posibilidad fue que me dijo el presidente Ricardo Trisale, la asociación, me dijo en el mes de noviembre, diciembre, si tenía ganas de jugar provincial individual y le dije sí, digo, sería una oportunidad linda para mí porque, digo, me encanta jugar individual, así que, digo, cuando quiera, le digo, estoy disponible. Bueno, llegaste al torneo, ¿qué equipos enfrentaste? Bueno, había tres zonas de cuatro y una de cinco, que eran 17 asociaciones y bueno, el primer partido iba mal porque iba perdiendo 3 a 4 contra Cañada y bueno, tuve la oportunidad de sacar el bochil afuera porque estaba perdido y bueno, ahí empecé con 1-2, 1-2, hasta que el partido se puso 12 a 14, yo abajo y bueno, en una mano me quedó para la chanta partido y le hice partido y bueno, ahí fue el primer partido donde fue el paso que me dio para arrancar. La verdad que tuve que estar muy concentrado y mi doctor técnico me dijo concentrate que lo vas a ganar y bueno, y pasó eso. ¿Y a quién le ganaste hasta llegar a la final contra Rosario? El primer partido contra el Adrián Rogan y Cañada, el segundo el muchacho de San Cristóbal, el tercero Gallardo de Rafaela, el cuarto me tocó semifinal en el otro club, en el club que hacía en la recesión, que era Fortín Barraca contra Pablito Flores que juega para Casilda y el quinto partido contra el Damián Chudga que era el local y era un partido muy duro también. Bueno, esa es la final que perdiste 15 a 7, ¿no? Exactamente, 15 a 7, él me dijo lo que ya hiciste, hiciste un buen papel, me decía Chinchu y bueno, jugué muy tranquilo, lo que él me dijo, jugá tranquilo porque ya está, ahora jugá a tu manera y jugá lo que vos sabés y listo. Y bueno, hice lo que pude pero viste, yo sabía que era un buen jugador, lo respeto adentro y afuera de la cancha, varias veces salió campeón provincial, campeón argentino, tiene varios especiales ganados, jugá con los grandes, digamos. Es un Messi y las bochas, yo me equivocaba en una o dos bochas, iba a pagar muy caro. Yo nunca bajé los brazos pero bueno, es como que viste, siempre te sacan algo de adentro que ellos tienen y bueno, es el que le dio el partido. Contame cómo viviste este torneo vos como técnico. Mirá, yo como técnico una alegría enorme, viste, porque yo ya fui tres veces con él, o sea, me llevó como técnico él tres veces a jugar campeonato individual, de los tres salimos, o sea, el primero que fuimos a jugar salimos primero, pero el segundo salimos, perdimos el tercer partido y en este, en un provincial, salir segundo es una cosa, viste, una satisfacción bárbara. ¿Hizo caso con las indicaciones que le ibas dando? Sí, y si no lo retaba, si no me hacía caso lo retaba, viste. Es importante poner a la situación antro de bochas bien arriba, en los puestos de arriba y que la gente hable de la situación antro de bochas. Sí, es una cosa, viste, qué sé yo, es como todo deporte, vos viste, cuando ganan, suponen el fútbol, defensorio, barraca, que ganan, el pueblo queda bien, vos, viste, con los pibes que patinan, viste, todo el mundo está contento, o sea, que el pueblo lo ponen, viste, la ciudad la ponen en un lugar, viste, o sea, que todo el mundo, bien arriba, o sea, que todo el mundo, viste, le gusta que alguien, viste. Paolo, ¿hay alguna posibilidad de que compitas en el campeonato argentino? Sí, puede haber alguna posibilidad, porque ahora en el mes de octubre, 6, 7 y 8, se hacen ceres el argentino, de las tres modalidades, individual, dúo y trío, así que capaz que el que juega individual, capaz que le toque jugar al de pareja, entonces queda la plaza vacía para el individual y me pueden llamar a mí, que fui segundo, pero la verdad que voy a esperar para ver si tengo alguna posibilidad para que me llamen para que juegue, sería algo muy lindo.